La vida está llena de pruebas y de luchas que tenemos que pasar Pero sin ti no se puede soñar y es como perder tiempo y volver atrás Estando contigo es más fácil Nadie puede separar nuestro amor Soñando, volando, puedo ir a donde quieras que vaya Seguro me siento Tenemos que pasar Pero sin ti no se puede soñar y es como perder tiempo y volver atrás Estando contigo es más fácil Nadie puede separar nuestro amor Soñando, volando, puedo ir a donde quieras que vaya Seguro me siento